equipo completo equipo completo ahí está el álbum de figuritas de 90 minutos de fútbol ya lo pueden comprar están sus kioscos la difícil es el negro sabés como extraño sabe como extraño los gritos los gritos mirá 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 la formación formación a ver podemos hacer formación llama saludar al técnico el seleccionado argentino aparte tenemos técnicos como hay que poner la cara cabezón cuando suena el himno como hay que poner la cara ahí ahí porque está con la cabeza saber cómo estás carburando que tiene que marcar a uno mientras todos cantan ahí tranquilito serio que te vean serio que te vean yo tengo este perfil este perfil me lo agarrarán te va a poner el perfil la cámara te va a decir a ver para vinió lo correte que te vamos a poner el perfil de acá no me da no me da bolilla ahí si yo le digo que me enfoque de acá pero a qué te van a dar pelotas primero que van y enfocan a messi media hora y después hacen así rápido tenés que mete la jeta para salir un poquito si no no salí para que sepan que está después de la nota como él es messi en el equipo por eso dice no vos sos el zurdo el nuestro enganche todo vos sabés que acá y después de la nota yo no pudiste salir a la calle porque estás en cuarentena llama saludar a escaloni pero te digo una cosa después de la nota del otro día menos mal que estás en cuarentena no ibas a poder salir a la calle porque te vio todo el mundo querido sí bárbaro pero cómo no voy a salir voy a salir explotó explotó ya sé yo soy más conocido que antes ya sé voy a salir yo te digo algo yo te digo algo el programa este nos llevó creo que al calle a mí habló por el que también a que los pibes nos conozcan si no los pibes pasaríamos y no nos conocerían los pibes a nosotros nos quieren nos quieren nos quieren nos quieren nos quieren los pibes y si el calle me dijo me ve cae acordate me dijiste voy por la calle ahora que estoy en el programa que se yo y los pibes me dicen cae o no cae no me te dijiste así si si no era por el programa pasan los años después ya no te conocen porque viene la supercopa ya preescribió